que tal supervivientes espero que se encuentren bien y recuerden suscribirse a mi canal si es que quieren seguir viendo más vídeos relacionados con actividades en la naturaleza campamentos revisiones de equipo este canal es para ti así que sin más preámbulos comenzaré qué tal supervivientes el día de hoy quiero hablarles sobre una multi herramienta que siempre está conmigo procuro siempre cargar con ella y es esta es casi el tamaño de una bueno es una pequeña multi herramienta de la marca Gerber es bastante buena la calidad es muy buena y y bueno tiene unas pinzas se les voy a mostrar un poco más de cerca muy bien como pueden ver está firmada por Berggris tienen una pequeña firma porque pues bueno eso después hablaremos pero bueno la multi herramienta es bastante buena tiene estas pinzas las guardamos tiene una sierra tiene una navaja tiene un pequeño desarmador voy a dejarlo todo abierto para que ustedes lo puedan apreciar tiene unas pequeñas pinzas ya habíamos hablados ya habíamos hablado bueno vamos a hacerle así así de este lado vamos a sacar la sierra tiene un desarmador plano que también tiene un abre como abre latas tiene un desarmador como en cruz y bueno eso es todo lo que tiene esta pequeña multi herramienta pero a mi me parece bastante buena porque bueno en la adquisición no solamente te dan la pequeña multi herramienta no recuerdo exactamente en que está fabricada pero es liviana y tiene bastante dureza al final afilar la navaja es bastante sencillo pero pierde el filo un poco rápido pero bueno aparte de eso quiero comentarles lo siguiente en la compra de la navaja vendrá un pequeño instructivo el cual es este viene por los dos lados y bueno para que ustedes lo puedan ver nuevamente me voy a acercar así que no se para que me acerco y me alejo pero bueno espero lo puedan ver muy bien ahí el punto de este pequeño como manual son instrucciones que te dicen desde como recolectar agua como hacer una señal como conseguir agua como orientarte como utilizar tu reloj para algunas cosas como preparar la comida como hacer nudos como hacer un refugio como hacer otra vez fuego y otros tipos de nudos así que para mí es una excelente herramienta porque no solamente cumple con la función de ayudarte en las cuestiones difíciles sino que también te dan una pequeña orientación una pequeña guía digamos para que siempre la traigas en la bolsa pero es para que una vez que la adquieras pues le des una leida y está bastante práctica bueno supervivientes por un momento lo será todo hasta la próxima bueno supervivientes por un momento lo será todo y y u Gracias por ver el video